cómo están brothers bienvenidos a una edición a tu canal la era de nadie bukele bueno sigue aquí toda el deschongue que se trae esta incursión de la bitcoin y como algunos manifestantes están pero agarrándose prácticamente con la polis vamos a ver un corto vídeo de lo que está sucediendo ahí pueden miren cómo menean van a botar la barda prácticamente y se van a lanzar después vea cómo ustedes la están haciendo el meneíto ahí comienza cada vez más y más y más fuerte lo van a hacer llega un momento donde ya pues ingresa la policía en otros países ya los hubiera cueteado sinceramente pero la policía aún está tranquila está actuando con paciencia todavía bueno hay otros que están reportando esta manifestación el salvador no quiere bitcoin bueno lastimosamente es que hay personas que aún le temen a usar el bitcoin eso creo que está claro y es normal que las personas mayores tengan miedo a eso mujeres no queremos bitcoin pero la mayoría de establecimientos uno ya puede pagar con la bitcoin en las comunidades no aceptamos bitcoin y ahí siguen parte de las pequeñísimas manifestaciones que se están dando por el momento esto es parte de lo que se está viviendo en estos momentos hasta ahora no han hecho el ingreso aunque estaba ya en el último reporte que le estoy dando ya han ingresado ya se encuentran ahí y bueno vamos a ver qué más cosas están pasando aquí mismo lo vamos a ver bueno aquí tenemos cuando ya han saltado la barda escuchemos qué es lo que dice esta señora salvadoreño puede entrar a la casa del pueblo y les decimos y les decimos autoridades que deben velar por la seguridad del pueblo no por los diputados vendidos por un por un por un que es burócrata por un ni siquiera sabe que por un por un por un a ver qué digo por un 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 La canción de la bandera rosa, la escuchen. No, no, por los diputados ofendidos, por un, por un, por un, por un, por un qué. Esta es la peor, la peor oradora que yo he visto en mi vida. La peor sindicalista que yo he visto en toda mi vida. O sea, va a ofender y se le olvida qué es lo que tiene que decir. Escuchen. No, no, por los diputados ofendidos, por un, por un, por un, por un qué, burócrata. No sé usted, pero esta es la, la, la sindicalista menos astuta que yo he visto en toda mi vida. Así que, brothers, aquí podemos ver los deschongues a los cuales se está enfrentando lastimosamente nuestra PNC, que debería estar brindando seguridad en otros lados, pero bien. Ahí los tienen por un, por un, demócrata, ah, no, burócrata. Ah, burócrata. Estaba peor que cuando yo exponía en la escuela, ¿sabes? Muchas gracias, brother. Se desquiere y de gratis. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.